Ni me ha faltado a usted, Omar Alejandro Leiva, Peter Albeiro. Usted ya está muerto, ya está muerto en vida, pero ahora va a estar muerto en físico. Una escalofriante amenaza recibió Peter Albeiro antes de un show en Popayán. ¿Por qué? Miren, Alejandro Leiva, más conocido como Peter Albeiro en Colombia, denunció el día de ayer en horas de la mañana una grave amenaza de la que fue víctima mientras estaba presentando un show allí en la ciudad de Popayán. De parte de un hombre que hizo acusaciones en su contra y que ya tendría varios antecedentes. Este hombre llegó, señores, con megáfono en mano, aterrorizó al humorista y lo amenazó incluso de muerte. En el teatro donde Peter se presentó el 30 de noviembre, que es el Teatro Guillermo Valencia en Popayán, estaba Peter, la verdad no sé si estaba o no estaba, pero sé que uno en la tarde hace prueba de sonido. Sí. Entonces, la información que le llega a este tipo, el que amenazó, es que Peter ya estaba en Popayán. Claro, ya tiene la información clara. Es una persona que no vive en Popayán. Es una persona que se desplazó desde Bogotá hasta Yamar. Miren, este hombre empezó a gritarle con ese megáfono a decirle que si no se entregaba, lo estaba amenazando de muerte. Le dijo, usted ya está muerto en vida. ¡Qué susto! Esto obviamente causó pánico, no solo para Peter Albeiro, sino también para las personas que estaban en ese momento en aquel recinto. Y se ha viralizado, de hecho, todas las amenazas de lo que dijo este hombre, quien en ese momento fue capturado, pues ya está libre. Vamos a escuchar aquí en la emisora la calle, qué fue lo que sucedió allí en la ciudad de Popayán y por qué Peter Albeiro en este momento está pasando por una difícil situación ante estas amenazas, tanto para él como para su familia. Ni más faltaba a usted, Omar Alejandro Leiva, Peter Albeiro, oficial de la policía, subteniente, enfermo, psicópata, asesino. En su mirada se nota lo que usted es. Usted ya está muerto, ya está muerto en vida, pero ahora va a estar muerto en físico. Si se entera y se entrega, va a vivir tranquilo en una cárcel. Ya le mandé decir y usted escuchó, entréguese y programe sus visitas en Miami o en la Tramacúa o en la Picota. Si no lo hace, morirá de la manera más atroz. Y si vive en la cárcel, morirá, pero no de una sola. Usted será violento, usted será atracado, será apuñado, será descuidado. Usted se lo buscó. Usted apátrida que no quiere volver a Colombia, que es disque colombiano, que lo que viene es por el dinero. Usted no es chef, usted no es escritor. Usted es un delincuente. Usted es un criminal. Usted es un psicópata y usted tiene que pagar por todo. Estas pobres personas que trabajan para usted. Este señor que está hablando ahí, tiene un megáfono, está frente al Teatro Guillermo Valencia en Popayán. Hablándole como un bander, como un pendón. Sí, hablándole al pendón promocional del evento, diciendo que llegó a acabar con la vida de Peter Albeiro. Sí, importante agregar que este sujeto se desplazó desde la ciudad de Bogotá hasta Popayán. Y no estamos hablando de cualquier persona. El hombre que amenazó de muerte a Peter Albeiro quedó en libertad. Este sujeto tiene un amplio prontuario criminal. Miren, la policía en medio de la investigación encontró que al sospechoso en ese momento tenía equipamiento militar. Lo cual, eso fue lo que permitió la captura del hombre en un barrio peligroso de la ciudad de Popayán. Sin embargo, como les decía hace unos minutos, el hombre fue dejado en libertad poco después. Esta es la razón por la cual el humorista Peter Albeiro pide en este momento a la fiscalía que actúen pronto. Claro, claro. Porque son aterrorizantes las declaraciones. Exactamente. Hay que decir que es de terror lo que le está sentenciando a Peter Albeiro a este hombre, en donde le dice que lo van a avisar, lo van a desviar. O sea, es realmente tenebroso y es directo el mensaje, la amenaza es completamente frontal. O sea, acá no hay chance de decir de pronto se confundió, él no quería decir eso. No, él lo quiso decir, lo dijo además, lo grabó, quería que fuera público. Miren, este sujeto fue encontrado en posesión de un chaleco antibalas y además tenía una máscara blanca. Esto fue lo que llevó a su captura por el presunto uso indebido de prendas exclusivas de fuerzas militares. El señor, abro comillas, el señor manifestó, es abogado, ¿cierto? Que me iba a dar de baja. La policía decidió esperar afuera del hotel por si salía armado. Bajó varias veces desnudo con unas esposas en la mano. Esto lo contó el mismo Peter Albeiro después de lo que sucedió el pasado 30 de noviembre. Ahora, como diría el maestro Carlos Mario Aguirre, en este país si uno tiene plata lo matan y si no tiene se muere. Ahora, lo que pasa realmente es que puede ser una persona que no tenga un equilibrio mental, que realmente no esté tranquilo. Y eso no va a justificar el hecho de que en medio de un ataque, de rabia o de cualquier tipo de resentimiento que tenga con el artista o el humorista, pues vaya y le haga daño. Incluso él se ha pronunciado a través de sus redes sociales Peter Albeiro y les va a leer un par de mensajes que ha puesto el primero. ¿Qué dice? Al tipo lo soltaron ratificando lo que nos contaba ahorita Marta. Ayer no valen pruebas de verdad. Acá se cree al que me caiga bien, dice entre comillas Peter Albeiro. Así que Dios proveerá. Otro mensaje que pone Peter Albeiro y es a mí eso de victimizarme no me gusta. Y creo que es la primera vez que voy a exponer algo así. Pero puede que mi experiencia le sirva a otras personas. Y abre como hilo de conversación en redes sociales. Mire, yo a ese señor que se escucha ahí en el audio, yo la primera vez que lo vi a él fue en una entrevista que le hicieron en un canal de YouTube que se llama Tercer Canal. Sí, le hicieron una entrevista al individuo. Y el man sale, el man sale con corbata, o sea, uno lo mira y realmente uno lo mira y pareciese una persona cuerda. Cuando yo miro en X, las imágenes del tipo, el man se parece que se hubiera calviado él mismo, sale en calzoncillos a hablar con la policía. Sí, desnudo por el hotel. Ajá, a la policía le hace capitán o el rango que sea y le hace, le hace así como... ¿Como hablándoles? Sí, como haciéndole mofa. Sí, 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 sí. O sea, es muy raro. O sea, ese man parece que no estuviera de acuerdo. Lo que muchos se preguntan, Joa, en redes sociales, porque esto se ha viralizado después de conocer las imágenes y también las declaraciones que ha dado Peter Alveiro a través de sus redes sociales, es cuál sería la razón por la cual este hombre estaría ensañado de esta manera con el comediante. Entonces, hay muchas hipótesis. Una de ellas es porque acusan aparentemente a Peter Alveiro de lavado de dinero y demás y que por esta razón esta persona, o sea, el comediante, tendría que entregarse a las autoridades y responderle a las autoridades colombianas. Sin embargo, el mismo Peter Alveiro en otras ocasiones, porque, ojo, ya ha denunciado a esta persona en dos ocasiones. Y como él mismo lo decía, pues, tristemente, aquí no pasa nada y si esa persona que está tan ensañada con él, pues, si tiene las pruebas para que demuestre en realidad los delitos del comediante Peter Alveiro, que lo haga como se tiene que hacer el debido proceso y no con un megáfono en mano en medio de un show en la ciudad de Popayán, donde estaban, era entregando un show. Se desplace esta persona a ir a decirle toda esta cantidad de cosas y amenazas, violencias y demás. Imagínense ustedes, Dios no lo quiera, que este personaje hubiese ido armado y se hubiera metido a este teatro y hubiera empezado a disparar por doquier a toda la gente que estaba ahí. Acá estamos hablando, 855, la calle 96.9, del lamentable hecho de la amenaza que recibió el comediante Peter Alveiro hace tan solo unos días en un show antes de arrancar su show, donde llegó un personaje con megáfono en mano y empezó a amenazar directamente, digamos, como un pendón que tenía de publicidad, donde le decía que lo iba a matar, que porque se devolvía, que no tenía que devolverse, que no hacía parte, digamos, de ese país, que viene solamente a robar. Aquí estamos, en la calle 96.9, con esta noticia que realmente es demasiado grave. Por supuesto, saber, Manuela, que la persona en este momento está libre a pesar de la amenaza directa que le hizo al comediante. Exactamente, eso es lo que más pone en riesgo la situación, pero además decía Roberto hace un rato que en el caso hipotético de que estuviera armado, nos dice Marta que realmente iba con algunas prendas o algo bélico. Alusivas, sí, 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 sí. Tenemos chaleco antibalas. Imagínense ustedes, iban, como diríamos coloquialmente, a la guerra, en un sitio además que es donde van a llegar varias personas, o sea, donde van a llegar niños, donde va a estar con menores de edad, un asunto que es de verdad para toda la familia, y se va él con ganas de hacer violencia o de violentar a Peter Albeiro. O sea, de haberse llegado a concretar el plan que él tenía, puede que no solamente él, humorista, hubiera salido perjudicado, sino la gente que asistía al evento. Ahora, nosotros nos unimos al llamado que hace Peter Albeiro, y no porque sea simplemente en esta ocasión el comediante quien está denunciando esto, sino porque es una situación que viven muchos colombianos. Y es que en este país, hasta que usted no lo ven, tres metros bajo tierra, la justicia no actúa. Estas amenazas es para tomarlas en serio, porque son muchas las personas que pierden la vida por este tipo de personas intolerantes, que sin una razón, pues usted se los gana enemigos para toda la vida.